Guerreros, vivimos tiempos inciertos. Cuando nos veíamos más unidos, tuvimos que poner distancia entre nosotros. Dejamos las reuniones entre amigos para demostrar cuánto nos queremos. Cubrimos nuestra sonrisa para cuando el tiempo fuera mejor. Inventamos nuevas formas de saludarnos, de abrazarnos, de conectarnos, de vivir nuestro modo guerrero, de no dejar morir la pasión. Y hoy aquí estamos, poco a poco. Gracias a tu esfuerzo y determinación, a tu aliento y a no dejarte caer. Juntos, remontamos la situación y conquistamos el miedo, sin importar las circunstancias, las lesiones y el dolor. Supimos darle la cara a todo con valor, con ingenio, con la necesidad de alcanzar juntos un objetivo, de darle la vuelta al marcador. Con la unión de nuestras voces, afición y equipo, queremos darlo todo. Vencer a quien se ponga enfrente, festejar cada gol, reventar en alegría, dedicar cada victoria. Nos lo merecemos. Y para lograrlo tenemos que seguir luchando. Dar más cada día, cada partido, cada batalla. Pelear con honor por los que se despidieron, por los que ayudaron, por los que no dejaron de pelear. Nadie va a parar hasta conseguirlo. Va por los que gritan en el estadio. Va por los que no pueden ir. Va por los que apoyan desde lejos. Va por los que siempre dan su máximo en cada minuto. Va por la afición. Va por el equipo. Va por ti.